¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí con Battlefield 1, ahora sí el juego completo, no la beta. Y vamos aquí a jugarle una partida de Team Deathmatch, duelo por equipos o duelo a muerte por equipos, como rayo se diga. Vamos a jugarle, quería jugar con el francotirador, pero como mongolo agarré la clase de asalto, pues ahora me la tengo que jugar aquí hasta que me maten. Allá se echan unos pedos ahí, es un desgraciado eh compañero, justo voy a pasar por ahí y tira su diarrea. Vamos de aquí. Mira esos dos mongolos, bueno, qué bueno que me mató, agradezco eso para poder cambiarnos de clase y poder hacer unos buenos francazos aquí bien buenazos, listo. Espero tener un francotirador bueno eh, si no, creo que tengo el primero. Ya me lo había comprado desde hace como unas semanas, solamente que no se los había subido, yo soy como nivel 6 o 7, por ahí voy. Y la única arma que he comprado ha sido una de las clases de asalto, digo, ahora me acuerdo de qué clase, la principal. Mira, mira, justo caigo y está ahí los 7 enanitos comiendo y algo. O sea, aparecemos con el otro, aquí no hay problema eh. Y ahora si quiere aparecer. Uh, qué rayos. Perfecto, el sniper aquí. Le acabo de dar, eso es headshot aquí y en Corea. Mira, ¿cómo que no se murió? ¿Cómo? A ver, yo estoy viendo que les doy, no sé si la bala trae retraso o algo. Cambiar, ah, qué buena. La distancia eh, ojo con esa distancia. Tengo que cambiar la distancia de la bala, si no, no le llega, le pasa algo. Mira ahí un compa. La asistencia de supresión, pero qué vainas. Mira, mira. ¿Cómo que no le doy? ¿Cómo que no le doy? Oh, rayos, ahí hay un compa. Le di, le di por favor, o sea. O sea, es que no me digas que no le estoy dando. Bueno, es que también tengo la puntería un poco chorra. Toma, ese sí le di. Granada, vámonos de aquí, nos tiene ahí. Más fichados. Me acabo de romper todas las piernas, pero no hay problema. Mira, así le estaba dando, me dieron aquí asistencia. Necesito vida, alguien que me cure, porfa. Necesito que curen mis heridas. Ay, no puede ser así, así no se puede. Sin médicos, no. Necesitaba paracetamol y no me dan. Mira, mira. Toma. Qué hitmarker más buenazo. Ahí él sí me da, ¿no? Vete a cagar, vete a cagar. ¿Cómo que él sí me da yo? Mira, mira. Es que me estoy cagando en todo. ¿Cómo rayos? Él tiene un fusil. Yo tengo un sniper. Supongo que el sniper da de distancias de 8 kilómetros aquí y en todos lados. Y ese fusil apenas y alarga. Toma y me mata. Qué buena. Yo no puedo matar a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque soy yo. Mira, mira. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo cojo? No, no, ya me voy de aquí. Ahora sí, ¿verdad? Nada más porque estaba parado. Ahora sí, primera baja del día. Primera fucking baja de todo el maldito juego. Digo, del día. Ay, no se murió. ¿Por qué? Porque es de titanio o algo. Un francazo no se muere. Tres balas. Adiós. Ya, volvamos al Call of Duty. Esto está truqueado. No se puede. Así no se puede. Con hacks, no. Ándele. Toma, y le cayó un misil del cielo. Jesucristo se enojó con él. ¿Qué rayos? Ah, y él se me mata de una bala. De una putis bala. Vamos. De tranquilidad. Vamos aquí. ¡Esparta! Ándele. Y ahora estaría bien pro que hubiera matado a ese. Pero como es mi suerte, ni le hubiera dado, me hubiera lanzado una granada o me hubiera matado como es lo que hizo. Abajo y ya tenía toda la espalda. Mira. Justo cuando le voy a disparar, se mueve. Vámonos de aquí. No le voy a dar a ese ni de broma. Cambiar distancia de alcance. Pero qué rayos. O sea, le tengo que cambiar la distancia cada tres segundos. Mírese, compa. No le doy. No le doy. Tengo la puntería más chorra y me caigo. Ayuda, compa. Cúreme. Cúrame, porfa. Médico. ¡Ay, me da balas! Bueno, no está mal. ¿Dónde rayos nos están disparando? Ah, ya los vi. Kit Sentinela. Sí, Kit Sentinela. Es como si fueras aquí el Yuga del Calo Bruti. Ahí está, perfecto. A ver, el Kit Sentinela este, que nadie lo agarra, voy a... ¡No, no, no! Y me caigo. ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¿Qué es esto? O sea, ¿una botella de agua? ¡No, aquí! Lo único que no me gustó de los snipers es que tienes que dejar de apuntar para que recargue la balita. Si no, como que se culea o le pasa algo al monigote. Y no dispara. ¿Qué rayos? Ese es... Y no lo vi. Ah, que están más escondidos que... Una anguila. A ver. Vamos a tratar de bajar así, perfecto. Sin que recibiéramos daño y no recibimos daño. Muy bien. Ah, qué buena. Le voy a disparar y se lo cargan. Ahí hay otro. No, no, no. Ya me vio... Lo que quería hacer acá de Quizcope. Le di en la cabeza. Le di en la cabeza. Oye. ¡Toma! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. No sé porque a veces sí... Sí les das y a veces no. Es como que es cuando quiere, ¿no? Como por ejemplo ahí. Voy a hacer una granada. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó, compa? Sómese. Como que no le dan mis balas, ¿no? Son de papel. Ahí está. Es que tienes que tener la mira un poquito... doblada o algo. No sé. ¿Qué tal, compa? Si saco aquí... No, 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 no. ¿Qué es esa vaina? Voy a sacarla de bengalas. ¿Quieren luz? Pues no querían luz. Por favor, que no maten a otro. Derrota. Derrota. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Suelen darle like, compartir y compartir. Y si quieren más, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.